Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Pilar Meré y en nuestra gustada sección de Gracias por preguntar de pasiones mundanas, quiero platicarles acerca del vinagre de vino. La palabra vinagre tiene su origen en el latín vinum, que significa vino y acre, que quiere decir agrio. El origen del vinagre está unido al del vino hace unos cuantos miles de años, alrededor de 5.000 años antes de Cristo, ya que inicialmente el vinagre se obtenía de la fermentación alcohólica del vino. Más adelante se empezó a elaborar vinagres de sustancias fermentables de algunas frutas como la manzana y los higos. El vinagre pasó de una cultura a otra y el uso de este producto se extendió por todo el mundo. Son varios los usos que se le dan y los beneficios que nos aporta el vinagre. Ya en el año 400 a.C., el famoso médico griego Hipócrates lo usaba como antibiótico natural y para limpiar heridas. El vinagre es un potente antimicrobiano que se ha utilizado para limpiar y desinfectar, para ayudar contra el acné y para las derrugas e infecciones del oído. También se utiliza como conservante de alimentos. Además, ayuda a reducir el azúcar en la sangre y puede, por lo tanto, ayudar a perder peso. Porque con comidas abundantes en carbohidratos, produce una sensación de saciedad que provoca que tus ingestas de carbohidratos sean menores, además de que el vinagre no contiene grasa ni calorías. Existen diferentes procesos de elaboración, incluso puedes hacerlo en casa y diferentes estilos de vinagre. Algunos de ellos tienen denominación de origen, pero esa ya es otra historia que te platicaremos en nuestras siguientes emisiones de Gracias por preguntar. Nos vemos pronto. ¡Gracias!